Hola, espero que estén muy bien y hoy nos vamos a preparar un rico granizado de café con ron y chocolate y para ello vamos a utilizar 200 mililitros de granizado de café este pues es un granizado comercial, 60 mililitros de un ron viejo, 15 mililitros de un licor de almendras un golpe de leche condensada, esto pues es a su gusto, una cucharada de cacao en polvo y 150 mililitros de leche, en este caso pues leche entera ustedes pueden usar la leche que ustedes deseen, así es que allá que vamos y bien, a una jarra le agregamos el golpe de leche condensada, esto pues es a su gusto ahí, listo, esto por acá que no moleste listo, esto por acá que no nos moleste, los 60 mililitros del ron viejo listo, los 15 mililitros del licor de almendras listo, esto por acá que no moleste, la leche pues como ya es costumbre la vamos a colocar en una botella, en este caso de plástico y vamos a usar un pequeño embudo para poder agregar la cucharada de cacao ahí que se vea y allá que se va por acá que no moleste damos unos golpecitos para que caiga el cacao todo listo Ahora es todo Lo cerramos Y lo agitamos Vamos para allá Que se me suelta Y listo Ay no, se me cae todo Y bueno, simplemente pues Lo servimos Vean como nos quedó De cremosita Esta lechita Y listo Ahora si vamos a servirlo Y tenemos listo nuestro granizado De café con ron y chocolate Es muy fácil de preparar Y tiene una pintaza Y bueno, vamos a decorarlo Con una barrita de chocolate Así por encima Y listo Así que bueno, espero que les guste Que lo prueben, un saludo Y hasta la próxima